Decidimos traer a mis padres a los Estados Unidos, a que vinieran a pasar las fiestas de fin de año con nosotros. Las pasaron muy bonitas. Para ellos les pareció otro mundo cuando llegaron al aeropuerto. Yo creo que he visto una ciudad tan grande como Los Ángeles. Luego me dicen, ¿y esto qué? Y hablándole en otro idioma, para ellos fue realmente traumante eso, esta odisea que vivieron ahí en el aeropuerto. Entonces, cuando salieron felices de ver a mis hijos, sus nietos, conocieron muchos lugares, acá en Los Ángeles. El 20 de enero, mi hermano mayor dice, lo voy a ir a Las Vegas, que vayan a conocer. Fueron una excursión. En el primer casino que está en la línea, ya para ir a Las Vegas, 19 millas antes de ir a Las Vegas, el autobús paró ahí para que jugaran en las máquinas y unas cuatro horas. Pero mi madre, después de dos horas, se desesperó. El humo de cigarro, el bullicio de la gente. Y le dice a mi hermano, yo me quiero ir. Pero como no tenía un vehículo de que transportarse, le digo, ya nos vamos a ir. Luego él ve que le dice a mi padre, ya me voy. Y se fue. Pues como, no sé, muchos de ustedes ya han ido a Las Vegas, ¿verdad? La gente quiere ver los 37, eso es lo que es, ahí para ver, digamos, al premio mayor. Y no se dio cuenta de que mi madre, y dijo, y mi madre está. Cuando él ve, ya no está mi madre. Y le dice a mi padre y mi mamá, por ahí se fue. Y desde ese momento comienzan a buscarle, eran las 4.30 de la tarde. En el invierno siempre comienza a ocurrir temprano. Y el frío estaba a 35 grados de temperatura. Las Vegas. Y fue ahí donde comienza esa bodicea. Mi hermano me llama después de 3 horas, me dice, porque él tenía, yo le había advertido a él, de que no era un lugar apropiado para llevar a personas de la tercera edad a Vegas. Y me dice, fíjate que mi madre se perdió, pero eso fue después de 3 horas. Y le digo, wow, te lo advertí. Inmediatamente lo dije, te lo advertí. En ese momento yo me sentí que morí. Ver a mi pobre viejita desamparada en Las Vegas. Es como un niño perdido en una ciudad. Y fue así como yo emprendí el viaje en ese momento para Las Vegas. Y comenzamos esa búsqueda. Casinos, asilos, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Nada, no lo encontramos. Por ningún lado. Luego vienen esos adivinos. Eso es que le adivinan a uno hasta la suerte, ¿verdad? De que va a morir. Porque muchas personas, cuando están en problemas, buscan esa ayuda. Y mucha gente viene y me dice, ¿sabes qué? Yo te llevo a un lugar donde te van a decir que está tu madre. Y de hecho uno de ellos me lleva acá, aquí por Echo Park. A un lugar y me dice, pagué 40 dólares. Y me dice, escribe las tres preguntas que te va a hacer aquí el maestro. Pero, obviamente lo primero que puede, quiero encontrar a mi madre. El tipo ya sabía lo que iba. La psicología la utilizan ahí, es bien fácil. Cuando yo me dice, es que me tiene un ser querido que lo anda buscando. Porque lo había leído. Sí, le digo, te la podemos encontrar, pero tienes que darle 300 dólares al padre, 300 dólares al hijo y 300 al Espíritu Santo. 900 dólares más 40 que haya pagado. Le digo, ¿y si te los pago me encuentras a mi madre? Bueno, me dice, sí te la encontramos, pero te la encontraría, me dice, de una forma, en un sueño. Mira, le gustaría hablar con mi detective, le digo, ya con la policía no nos metemos. Entonces, yo no me meto con usted, así que me voy en este momento. Así es de que lo dejé ahí. Pero, así de esa manera, fue una búsqueda. Yo lo que quería era encontrar a mi madre. Y no me importaba cómo. Pero la quería encontrar. En el trabajo, realmente me vi obligado a renunciar a mi trabajo. Porque me descontaba el tiempo que yo pasaba en la búsqueda. No me apoyaron los trabajadores, los compañeros de trabajo, que estaban ganando un sueldo mínimo. 40 dólares ganaban en el tiempo, un sueldo mínimo. Ellos, el día de pago, sacaban 100 dólares y me los daban y me decían, continúa la búsqueda hasta que encuentren tu madre. Y nosotros estamos apoyando. Fue lindo eso, ver la comunidad como... Ahí no importó si era moreno, mexicano, salvadoreño, guatemalteco. Ahí se unió toda la gente sin importar religiones, ni colores, ni nacionalidades. Y así me gustaría verlo a todos, a todos, unidos de esa manera, como lo hicieron cuando no hubo ganado nada. Y hasta que la encontramos, después de siete meses, recibo una llamada que esa me mató. Diciéndome que había encontrado una osamenta. Y por las características, se trataba de ella. Y fue ahí donde terminó mi madre en un desierto, abandonada. Y mi pregunta fue, ¿qué dijo antes de morir? Sin ningún familiar, sin ningún amigo. Una muerte cruel, y la cual realmente me motivó aún más a escribir la historia. Porque hoy día, muchas personas... De hecho, el año pasado, estaba en una fiesta en el Jaligo Park Casino. Se acerca una niña de 16 años y me dice... Usted, don María Hernández, sí, yo leí su historia. ¿Y sabe qué? Desde que le hice el libro, amo más a mi madre. Eso me motivó, me motivó aún más. Y digo, vamos acá al legado de Bernardina. Aquí con el amigo Carlos, que él me ha ayudado a editarlo también. Es una historia que va a mover conciencias. Va a motivar más a aquellas personas que ven a ese ser querido que les dio la vida como un objeto. Lo abandonan a su suerte, en un garaje. Lo tiran a la calle. Lo abandonan en un asilo. Como fue cuando yo andaba en la búsqueda de mi madre. Llego a un asilo acá en el centro de Los Ángeles. Sale una señora y me abraza y me dice... Hijo, gracias por haber venido. Quería verte. Y yo la vi igual que a mi madre, porque las personas mayores se parecen. Y dijo, no, no, no es ella. Mire, le digo, no soy su hijo, pero ¿cómo le puedo ayudar? La señora era de Guatemala. Y me dice, mis hijos me vinieron a dejar a este asilo hace dos años y jamás volvieron. Solo volvieron para que yo les firmara el traspaso de mi casa y la cuenta del banco. Y jamás volvieron a verme. Así de que, el legado de Bernardina habla de todo esto. De cómo debemos de amar nosotros a esos seres que nos dieron la vida y nos dieron todo cuando nosotros más lo necesitamos. Pero qué triste es que cuando llegan a esa edad, nosotros les demos la falta.